Señor, invento siempre mis caminos Para poderse bien replicar Decirles que su venida se aproxima Y hay muchas almas que salvar Oh, aleluya Oh, gloria a Dios Oh, aleluya Oh, gloria a Dios Mira hacia lo alto que te llama Es Cristo el que te quiere salvar Darle tu corazón, pues Él te llama Para llevarte a la eternidad Oh, aleluya Oh, gloria a Dios Oh, aleluya Oh, gloria a Dios Mira hacia lo alto que te llama Es Cristo el que te quiere salvar Darle tu corazón, pues Él te llama Para llevarte a la eternidad Oh, aleluya Oh, gloria a Dios 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 Oh, gloria a Dios